¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Zelda Tears of the Kingdom ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a ver para qué usamos o para qué se puede usar la guirnalda que tendríamos en Kakariko Espero que no entre en sonido el ventilador porque madre mía en Mallorca hace ya un calor que es insoportable Estoy deseando terminar el vídeo para bajar al bajo al jardín y meterme un baño en la piscina porque estoy sudando a chorro, madre mía que calor ha venido con toda la potencia Un poquito más, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy básicamente es cómo usar esta guirnalda y gracias a esta guirnalda vamos a ver cómo enamorar a una Gerudo Así que chicos muy atentos y vamos con la guía Lo primero que vamos a necesitar es conseguir la corona de Kakariko Y para ello nos vamos a dirigir a Kakariko como dice el nombre y que sea de día ¿De acuerdo? Si no es de día os vais a una hoguera y hacéis mediodía porque creo que a las 6 de la mañana la chica todavía no está Así que nada, vamos a darle a hablar ¿Por qué no te llevas una guirnalda como recuerdo de tu visita por las ruinas anuales y la aldea de Kakariko? Están hechas mucho amor y solo cuestan 5 rupias Así que le vamos a decir que sí, que me la llevo, le pagamos las 5 rupias a esta muchacha que se lo ha hecho ahí con todo su cariño y todo su amor Y le da un besito para que todavía tenga más amor Así que ni tan mal chicos, todo esto lo vamos a hacer para enamorar a las Gerudo Claro que sí, ahí está ¿Cómo nos llevamos la corona? Pues la vamos a fusionar con un escudo ¿Vale? Fácil y sencillo Pillamos un escudo que no usemos mucho y le colocamos la guirnalda ¿De acuerdo? Que nos quede tal que así Ya hemos hecho la primera parte Una vez hemos conseguido ya nuestro primer objeto que sería la guirnalda Nos vamos a ir hacia el santuario de Soriotan Que estaría en la ciudadela de las Gerudo Porque necesitamos conseguir otro objeto que sería un elixir o una debida Que nos van a dar para poder completar esta misión Aunque tampoco creo que se pueda llamar misión Porque creo que el juego no la reconoce como tal No te salta ninguna misión O al menos eso creo, ¿de acuerdo? Todavía no la he completado, lo estoy completando con vosotros Así que lo veremos también todos juntos Llegamos hasta la ciudadela de las Gerudo Y nos vamos a tener que ir hacia la zona del bar, ¿de acuerdo? Nos dejamos caer por el santuario Y nos vamos a venir hacia la esquina izquierda Que estaría el bar O la... Sí, el bar es el bar, básicamente A ver, Tramon, ahora no escales, perfecto Nos vamos hacia adentro Y la primera bebida que nos van a dar Nos va a salir completamente gratis Para el resto Vamos a necesitar pagar un total de 20 rupias, ¿de acuerdo? Así que vamos a aprovechar esta gratuita Para poder enamorar a nuestras Gerudo A ver si así ya nos aceptan Necesitáis a un Shio que en vuestra región Que os defienda Ahí está Estoy con el inventario lleno Ostras, un segundito Me voy a comer... Tengo algo que no me dé estatus de nada Mira esto, ¿no? Esto no me daría estatus Mira, vamos a comer esto Aunque no nos haga efecto Me voy a comer esto también Sin problema Y ahora sí que sí Vamos a hablar con ella Vamos a ver si ahora me la da Marchando una ronda Así me gusta Bien, espera un segundito Otra de las cosas que vamos a necesitar Y que todavía no he mencionado Es que vamos a necesitar una máscara Yo lo voy a hacer con la máscara de Majora Pero no sé si las máscaras que nos hace entrega Colting Ya sabéis, la de Centaleo La de los Bokoblins y demás Podrían funcionar No lo sé No lo sé porque no lo he probado Así que evitad esos comentarios En la parte de comentarios del vídeo Porque no lo sé Yo lo he hecho con la máscara de Majora Tenéis un vídeo en el canal Explicando cómo completar el Coliseo En 3 minutos Y sin que el Centaleón os toque Y ya no Que no os toque Sino que ni siquiera gastemos armas Así que Si no habéis derrotado Centaleones todavía Tenéis un vídeo ahí Que seguro que os va a venir genial Una vez ya nos han hecho entrega De este Elixir O de esta bebida Vamos a tener que hacer de noche Porque esa reunión Solo está por las noches Para ello nos venimos a este lateral Vamos a encender esta hoguera Yo voy a hacerlo con la hoja de fuego Pero aquí tenéis una antorcha Y tenéis una vela Que podéis encender esta hoguera Sin ningún problema ¿De acuerdo? Así que nada Hacemos de noche Y continuamos Una vez ya es de noche Nos vamos a dirigir Hacia la parte del suelo De la ciudadela de Las Gerudo Justo donde nos tenemos que colar La primera vez que venimos Que sería esta parte de aquí Nos vamos a venir hacia la izquierda Vamos a cruzar este túnel Y aquí tenemos una clase De cómo enamorarse Chicos Sí, 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 sí Lo primero que debemos de hacer Porque sería la primera prueba Y ya me adelanto a ella Nos vamos a equipar Con la máscara de Mayoras ¿De acuerdo? Ahí la tendríamos equipada No es que no nos tengan que ver ¿De acuerdo? Simplemente que es una parte De la prueba A ver Tú, tú, tú Imparto Taller de Shiok Para las Gerudas Dime ¿Hay alguien especial en tu corazón? Sí Lo hay No te andas por las ramas La sinceridad Es una cualidad imparable Por cierto ¿Te interesaría participar En el taller que imparto? Efectivamente Tenemos muy pocas ocasiones De interactuar con un Shiok En la ciudadela Así que tu presencia Nos vendría bien De todos modos Durante el día Este espacio está reservado Para las Shiok Chiquitinas Y aún no están preparadas Puedes acercarte de noche Cuando vienen las adultas Ya es de noche Así que directamente Hablamos de nuevo con ella Le vamos a decir que sí Que queremos participar En este taller Porque tenemos que ayudar A estas tres mujeres Que tendrían Estarían aquí sentadas ¿De acuerdo? Y cada una de ellas Va a ser una prueba La primera Va a ser la máscara Es decir Que es súper vergonzosa Y necesita O necesita aprender A hablar Con los Shiok Así que Ahí está Pero esto, profe Me da mal rollo Mirar a un Shiok A la cara Pero bueno Pero bueno, Narin No hay de qué preocuparse Narin Tiene la cara Bien tapada Es verdad Tiene la cara tapada Ya hemos completado La primera prueba Claro, profe Puedo hablar con él Sin ningún problema A ver Yo soy Narin Me encanta La tarta de frambuesas Y me gusta mucho Prepararla yo misma Algún día quiero poder Darle a un Shiok Como ofrenda de paz Bien Pues eso ha sido todo Hemos completado ya La primera prueba Gracias a colocarnos Esa máscara Por cierto Los que vengáis Del vídeo Me podéis decir Exactamente Si funciona Con otra máscara Me gustaría Que me lo dejarais Eso sí En los comentarios Oye, pues funciona Oye, no No funciona Solo puede ser La máscara de mayoras Pues ahí lo tendríamos Ahí está Hemos completado ya La primera prueba Y vamos a ir A por la segunda Le vamos a decir Que sí Que queremos participar De nuevo En el taller Y sacará A otra alumna Que sería Nasha No, Nasha no Komane Y vamos a ver Qué es lo que nos pide En esta ocasión Ya la máscara Nos la podríamos quitar Pero bueno La vamos a dejar puesta Yo, yo Eh Komane Uy, uy Que se enfada Pero bueno No soy capaz Profe Me falta energía Para intentarlo A lo mejor Con un sorbito De eso que sirven En el bar Aquí tienes Hemos venido preparados Así que si habéis llegado A este punto Y no sabíais Qué darle Pues directamente Le damos el elixir O la bebida Que acabamos De conseguir en el bar ¿Para qué? Para que se la beba Y le entre el palique ¿No? Como el que se toma Un chupito de Jagger Pues esta se ha tomado Un chupito De la bebida Que nos han dado Y gracias a eso La hace mucho más Eh Le entra la labia ¿No? Le vamos a decir Así que nada Muy aplicada Hemos conseguido ya Con esto A la segunda alumna Y nos faltaría La tercera Y esta Vamos a usar Eh La guirnalda La guirnalda De Kakariko Que también Hemos conseguido Así que de nuevo Le vamos a dar A hablar con ella Quiero participar Y va a venir La última alumna Que sería Delaine A ver ¿Qué me vas a pedir? Bueno sé que me vas a pedir La guirnalda Pero bueno La suerte nunca me sonríe Así que no lo había sentido Al taller Ni hacer ejercicios prácticos A ti tampoco te debe Sonreír mucho la suerte Para que te haya tocado Practicar conmigo Supongo Ostras que negativa Ay creo que nunca Llegaré a ser feliz Seré mejor que no te acerques mucho A ver si te voy a pegar La mala suerte Delaine No seas tan pesimista Exacto Si quieres que tu suerte cambie Es importante que mantengas la compostura Es más fácil decirlo Que hacerlo Eh Un momento Eso que tienes ahí ¿Es una guirnalda? Dicen que traen la buena suerte Y que te ayudan a encontrar pareja Efectivamente Después de tanto tiempo Oyendo hablar de ellas Es la primera vez Que puedo verla Una de cerca Ya lo daba por imposible Las venden en una aldea Que queda muy al este De aquí Y pensar que he acabado aquí Tan al sureste Y en manos de un Shiok Tan especial como tú Uy 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 Tiene mucho mérito Porque las Shiok No pueden entrar a la Ciudadela Y por si estas coincidencias Fuentes en poco Acabas de participar En el taller Eso es increíble Al fin El destino me sonríe No estoy gafada Muchísimas gracias Ya me siento Más animada Ya hemos ayudado A esta tercera Gerudo O Gerudo Y ya estaría Básicamente Esto es lo que Podemos hacer Con la guirnalda Con el chupito De Jagger Que hemos conseguido Y Que era lo otro Ah la máscara No nos salta El tema De la misión Por ningún lado Y de hecho Yo me quedé Un rato Más Aquí dentro Hablando con ellas Y no avanzaba Mucho más la conversación Simplemente Iban pasando De nuevo Y repitiendo Los diarios Y hasta aquí Chicos El vídeo De hoy Ya hemos visto Cómo enamorar A una Gerudo Cuáles son los objetos Favoritas O favoritos De estas Para poderlas Enamorar No sé muy bien Cuál es la finalidad De esta misión Lo dicho Yo ya Me quedé aquí Un rato más Hablando con ellas Y no me decían Ni me pedían Ningún objeto más No sé si más adelante A medida que vaya Desbloqueando la historia Irá avanzando Esta cadena de misiones O simplemente Se queda en una anécdota De algo Que podemos hacer La verdad es que No lo tengo muy claro Si vosotros lo sabéis Por favor Dejádmelo abajo En los comentarios Y poquito más Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós